Música Amigos bienvenidos a la doceava simulación de canal 49 Semana 12 los San Francisco 49ers visitan a los carneros de los ángeles en el SoFi Stadium Si yo me equivoqué en el canal 49 dije que era en el coliseo pero este ya fue Por ahí me corrigieron y lo agradezco mucho Pero bueno los Niners por segunda vez se enfrentan en la temporada contra los carneros de Jared Goff Y dirigidos por Sean McVay con Kalejana Han que nuevamente mandará los controles a Nick Mullens Y pues bueno algunos más jugadores estarán de regreso Empezamos con las acciones Viene el kickoff Y es Richie James quien la recibe a la 5 a la 10 sale a la 20 a la 20 casi a la 25 a la 24 del propio terreno Y ahí empezará el primer drive de los 49ers Viene Nick Mullens Nick Mullens se la entrega a Tevin Coleman Tevin Coleman ahí tropieza ahí con Trent Williams que al parecer no va a jugar Segunda y 7 Segunda y 7 por avanzar por estas cuestiones del COVID Pero bueno viene Mullens ahí da algunas señales Ya vio su receptor Si ya lo vio Ahí está Tira el pase Y es Divo Samuel Divo Samuel Bien Al medio campo Al medio campo Atrapadón de 22 yardas de Divo Samuel Luego luego soltando el brazo el chino Mullens Y ahí Sean McVay Enojado No se la esperaba Primero y 10 Viene con McKinnon McKinnon corre Sale bien Al centro Sacó alrededor de 6-7 yardas Creo yo Si 6 yardas Se hunde el 4 por avanzar Viene nuevamente por tierra Con Coleman Y Coleman es detenido Creo que no ganó nada No tercera y 4 Tercera y 4 por avanzar Importante Hay que sacar el primero y 10 Este drive tiene que sacar puntos Viene Mullens Ahí lo tiene Sí, bien Ahí está Bien Kendrick Moore Bien Bien A la 38 de los carneros Primero y 10 Viene, viene el drive Vamos a intentar balancear esta ofensiva Viene nuevamente McKinnon Lo rebotan Trata de ganar Pelea Pero no gana mucho Creo que no ganó nada A no ser una yarda Segunda y 9 por avanzar Segunda y 9 Venga Viene la corrida Viene Coleman Bien Buscando el hueco Bien Rompuntacleo Bien Casi al primero y 10 Tercera y una por avanzar Viene nuevamente con Coleman Y Primero y 10 señores Primero y 10 En la 25 de los Rams Vean esta ofensiva Cómo viene Atacando Viene Mullens Echa para atrás Ahí está Bien Ahí está Bien ¿Quién? Jordan Reed Jordan Reed Bien Jordan Reed tiene que estar empezando a aparecer Segunda y 2 por avanzar Viene aquí la corrida con Coleman Coleman nuevamente rompe por el centro Bien A la yarda 11 Ya estamos en zona roja Tocando las puertas Y Shanahan lo sabe Y vamos a atacar nuevamente por tierra Primero y 10 por avanzar Se mueve Ross Duilly de lado izquierdo Viene la corrida con Coleman Coleman rompe bien 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 Jala bien A la 5 A la 5 Segunda y 4 por avanzar Todavía podemos hacer primero y 10 Viene Mullens Echa para atrás No tiene a nadie No Lo agarraron Lo tenía en el centro Pero no Vea Samuel Pero no Ya le había llegado la presión Me metí demasiado en la bolsa Tercera y 6 Tercera y 6 por avanzar Venga Mullens Venga Chino Ahí tíralo bien Ahí está Touchdown Touchdown San Francisco Dimo Samuel Ahí está el festejo El festejo de los Niners Primero ofensivo a Matona Así como contra Nuevo Orleans Hace 15 días Vean ahí el chino Bien A Divo Samuel Que parece que va a regresar Hay varios que parece que van a regresar De entre ellos Divo Samuel Raheem Monster Richard Sherman Tevin Coleman Y el extra es bueno de Robbie Gold Nos vamos arriba a 7-0 Viene el kickoff Viene el kickoff Webster Y Si sale a la 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 25 A la 20 A la 30 Buen regreso de los carneros Van a empezar en buena posición de campo Y acabó el primer cuarto Nos consumimos casi todo el primer cuarto Con esta ofensiva Y empezará La primera ofensiva de los carneros Justamente empezando el segundo cuarto Line Goof Tres hombres del lado derecho Se echa para atrás Tiene un bloqueo al centro Pero Ahí está Bien Bien ¿Quién fue? ¿Quién fue? El novato que empieza a aparecer Un novato que yo He criticado mucho Pero ojalá Empiece a aparecer más Así Así Apareció con Overleans Por fin Y esperemos que Que así siga apareciendo Incluso Sean McVay en la semana Dijo que Que ve un futuro brillante En este señor Espero que Que él sepa mucho más que yo Y yo creo que es así Ojalá que tengamos ahí Un diamante bruto Segunda y 20 Segunda y 20 No puede ser No puede ser Irby El ala cerrada Tercera y 3 Bueno fueron 17 yardas En ese lado Estamos perdidos Estamos perdidos Sí Ahí viene el pase al centro Copper Cup Casi al medio campo La yarda 49 De su propio territorio Nos agarraron mal parados Primero y 10 Por avanzar de los carneros Todo por aire Entonces No puede ser Casi lo tenía bien Pase pantalla Casi lo agarraba Es que tengo que presionar a Goof Yo sé que presionando a Goof Se va Se va a poner nervioso Y se tiene que equivocar Pero no lo he podido presionar Más que una vez Primero y 10 Viene el pase aquí Nuevamente Copper Cup Y tengo que ver Cómo lo tengo Porque creo que va a ser Su caballito de batalla Vean es todo aéreo Los carneros Todo aéreo No han corrido Una sola vez Viene Goof El pase ahí A Primero y 10 En la yarda 28 de los Niners Vamos a jugar personal Vamos a ver Qué intentan aquí Viene el pase Sí Ahí está Uy otra vez Higby el ala cerrada Y gana unas 5 yardas Y segunda y 5 Por avanzar Segunda y 5 Por avanzar Viene Goof Se echa para atrás Todo es aéreo Todo es aéreo El circo aéreo De los carneros Vean Copper Cup Nuevamente a la yarda 12 Estoy cubriendo pase Y aún así Me están completando Pausa de los 2 minutos Estoy mandando defensivas Contra el pase Y aún así Me está haciendo pedazos El señor Goof Primero y 10 Por avanzar Goof nuevamente Se echa para atrás Busca el receptor Ahí lo tiene en el centro Copper Cup Ah Copper Cup Nuevamente Segunda y 3 Por avanzar Segunda y 3 Y nuevamente Viene por ahí El pase Ahí solito Estaba en el centro De la cerrada Higby Ay Abría mis linebackers Y lo dejé Solito Touchdown De los carneros McVay feliz Nos hicieron pedazos Nos arrastraron Como quisieron Todo por aire Ah No lo puedo creer Touchdown De los carneros Y nos empatan Bueno Casi nos empatamos Ahora el extra Y aquí el extra Y brinco Ay no Casi lo bloqueaba Pero nada Van a pegar el pateador Y nos van a castigar Y se va a aplicar En el kickoff Si si Vi como le pegué Ahí al pateador Van a patear Desde el medio campo Seguramente Si la van a volar No va a haber Regreso Vamos a salir Desde la yarda 25 Y vendrá el segundo Vendrá el segundo drive Del señor Nick Buellens No que por ahí Me dijeron Que aquí se parece Al chavo del 8 Y creo que si Si se parece Primero y 10 Por avanzar Viene Buellens En los controles No no me gustó Lo que iba Viene una corrida Bien Mustard Bien Mustard Bien Mustard 7 yardas 7 8 yardas 7 yardas Segunda y 3 Por avanzar Nuevamente con Mustard Mustard buscando el guaco Bien lo explota Bien 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 ahí está Vean nuevamente Mustard Premier y 10 En la yarda 44 Cambio algunas jugadas Viene Mustard Nuevamente por el centro Y ganó 4 o 5 yardas Me parece Tiempo fuera Vamos a Vamos a intentar Jugar en serie Pero vamos a ir Controlando Los tiempos extras Fuera Nos quedan 2 56 segundos Importante sacar puntos Porque ellos reciben Viene Buellens Buellens echa para atrás Ahí está solo Bien bien Jordan Reed Bien Bien rápido 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 Primer 10 por avanzar Venga Venga Buellens Venga bien Ahí está ¿Quién es? Brandon Andrew Brandon Andrew A la 30 A 30 Tiempo fuera Sí Segundo tiempo Nos queda un tiempo fuera Ah yo quiero sacar 7 Pero vamos a ver si Si se puede Viene Buellens Echa para atrás Viene el pase pantalla Bien Corre 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 Vámonos Bien Bien A la 17 de los carneros Y todavía tenemos 26 segundos Venga 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 Miren el pase No puede ser La leyó de volada Ya leen Ramsey Tiempo fuera Tiempo fuera Quedan 6 segundos Vamos a tener que sacar Un gol de campo Nada más Ramsey La leyó de volada Era una jugada que Ya había yo practicado Para ganar Ya desde salirme del campo Pero bueno El gol de campo Es bueno 10 a 7 Es bueno Vean Roby Cole Señor seguridad Este año está dando De lo poco rescatable Que este año Nos está dando Una gran temporada Roby Cole Es mucha seguridad En los goles de campo Viene el kickoff Seguramente no habrá Regreso de Webster No Una rodilla al suelo 3 segundos Yo voy a jugar preventivo No se les vaya a ocurrir algo No Rodilla al suelo Y se acabó el medio tiempo Se acabaron Dos cuartos de este encuentro Vamos ganando por 3 puntos Ellos van a recibir Ahí está Sean McVay Que se va un poco molesto Sherman ahí está Vean Jason Este par de esquinas Creo que nos puede ayudar Mucho en este juego Las estadísticas Parejos por pase Por tierra Ellos menos No han corrido Nada Vean Menos una yarda Por tierra Nada más Todo ha sido por aire De los carneros Y creo que por ahí va a seguir Y empieza su drive En la yarda 25 de su propio terreno Venga Niners Le gopi en el pase rápido Ahí al ala cerrada Aquí Entre este Higby Y Coppercup Nos están haciendo pedazos Gov no ha podido presionar A Gov se deshace muy rápido Del balón Y tiene muchas armas Viene Gov nuevamente Vean todo el tiempo Híjole no llegué Viene Copa otra vez Coppercup No puede ser No lo puedo detener No puedo detener A señor Coppercup Ni con esquineros Ni con linebackers Ni en zona Ni en personal Viene nuevamente Viene nuevamente Gov final Disparo Viene Le llegaba Le llegaba Bien Incompleto Segunda y diez Segunda y diez Por avanzar Así le tengo que presionar más Capaz que no le quiero disparar tanto Porque tiene muchas armas Y me está dando Ay no puede ser Solito Y solito Mi septi perdido Tarbarismo 30 yardas Coppercup Otra vez Ah demonios Número y diez Por avanzar La yarda veinte Ya están en zona roja Vean todo el tiempo Del mundo Nuevamente Con Higby Ahí llegó Drew Greenlow Primero Segunda y uno Segunda y uno Vamos con todo No es una yarda Van a intentar correr Estoy seguro Que van a intentar correr Bien Ahí está Bien Lo sabía DJ Jones Y Jason Jason Barrett DJ Jones Bien Jason Barrett No sé si va a jugar DJ Jones Por ahí alguien Confírmelo Defense DJ Jones Bien Se quería escapar Y llegó Jason Barrett Y perdieron yardas Por tierra nada señores Por tierra nada Tercera Tercera y tres Por avanzar Perdieron dos yardas Tercera y tres Venga Este es importante Es importante frenar aquí Venga Viene la corrida Ay no puede ser Ay Y lo frenó Pero Se llegó Primero y gol Primero y gol Muñoz Goff se echa para atrás Todo el tiempo del mundo Y Ay Allá atrás El tiempo Y la segunda Anotación Del ala cerrada Le ganó la espalda De los linebackers Ahí estaba Warner Pero muy lejos Atacaron la zona profunda Del end zone Y touchdown De los carneros Se van arriba Vean ahí está Goff Sí Por arriba De los linebackers Y Mi safety Marcel Harris Perdido por allá En fin Viene el extra Y es Ay otra vez Le pegué al pate 14 14 a 10 Arriba Los carneros Y vamos a recibir El balón Con 2.54 En el tercer cuarto Ah Venga Venga Esta offense Lo volaron Sí Nuevamente Vamos a salir De la 25 Venga Ofensiva Venga Miolen Se la entrega Monster Bien Bien Explota el hueco Bien Bien Ahí está 15 yardas Hasta la 40 Vean qué corrida De Monster Monster lleva ya 4 corridas 40 yardas O sea Está promediando 10 yardas Por acarreo Ahí no más Primero 10 Por avanzar Venga Lo que nos está dando Hay que repetirlo Se mueve Reed del lado izquierdo Viene Monster Monster se cerró Se cerró la defensa Se cerró Completamente Ahora sí No ganamos ya Nada Segunda y 10 Por avanzar Viene Miolen se echa Para atrás Viene el pase Pantalla Aquí no No llegó Kaiser Y a dónde A dónde Y perdimos 6 yardas Tercero de 16 Ah Venga Venga Miolen Venga Venga Sí, sí, sí Ahí puede ser Sí, vamos a jalar Al esquinero No se fue al esquinero Pero tenemos que encontrarlo Venga, venga Ya, ya, ya Venga Ahí está Ahí está Sí, sí Sí es completo Sí Completo No ganó mucho Un par de yardas Tres yardas Segunda y 7 Por avanzar Se está acabando el tercer cuarto Viene Monster Monster rompe por el lado derecho Bien, bien Gira Y se estiró Primero y 10 Esto debe de ser Primero y 10 Y con esto Y con esto me parece Que vamos a llegar Al final del tercer cuarto Y con esto me parece que vamos a llegar al final del tercer cuarto Y así es Se acabó el tercer cuarto Señores Tres cuartos Son historia Nos queda un solo cuarto Ah Tenemos la ofensiva Estamos tocando la puerta Un gol de campo No nos sirve Tiene que ser Anotación Venga, no me gustó Ahí Te están cubriendo preventivo Vamos a correrles Ahí está McKinnon por el centro Bien, bien Ahí está Seis yarditas creo yo Sí, segunda y cuatro por avanzar Viene Monster por el centro Bien, 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 corre, corre, corre Vámonos, vámonos, bien, ahí está Bien, casi hasta el touchdown Bueno, no, a la yarda siete de los carneros Bien, si están jugando contra el pase Pues les corremos Ahí está Raheem Monster, vean qué números está teniendo Bien, ahí está Shanahan Festejando, bien, estamos tocando la puerta A mover esas cadenas, vean Vámonos Monster por el centro Bien, a explotar Lo que nos den movimientos por snap Primero y gol, en la yarda siete Viene Monster, Monster Llegó a un Donald Y no llegamos a ningún lado Segunda y gol Segunda y gol en la yarda nueve Perdimos dos yardas Venga Venga, venga, venga Y miñuelen se echa para atrás El pase rápido Y no está el touchdown Touchdown 49ers Divo Samuel el segundo de la tarde Para el touchdown Vean, ahí rápido El pase rápido El stop va en el centro Estaban cubriendo en zona Estaban botados Y ahí los exploté El backer perdido Vean, ahí está Bien Divo Samuel Touchdown Nos vamos arriba Nuevamente Bien Bien 16-14 Viene el extra de Robbie Gould Y es Bueno 17-14 señores Todavía hay mucho tiempo Todavía le queda mucho tiempo a los Rams No los he podido parar Viene aquí Webster a la 20 A la 25 A la 26 Desde ahí va a empezar Su drive Los carneros Tengo que buscar la manera De presionar a Goof Necesito presionarlo Ya vi que va a jugar todo por pase O está jugando todo por aire Así que lo tengo que presionar Ah, tengo que buscar la manera De provocar algo O al menos capturarlo Que pierda yardas Que se equivoque Algo tiene que pasar Primero y 10 por avanzar Viene Goof Se echa para atrás Viene el disparo del esquinero No llegó Y Completo de Henderson bien Con su escape Atacó Segunda y 5 Por avanzar Segunda y 5 Viene Goof Goof No le estoy Sigue sin llegar Le dice Está escapado Rubble Woods Ay, no puede ser Jason Burrett Llegó bien ahí Ya están en Ya están en la 45 De su propio terreno Goof nuevamente No le llega a nadie Viene el pase Copper Coop No puede ser Es mi pesadilla Esta tarde noche Mi pesadilla se llama Copper Coop Viene nuevamente Jared Goof Y Todo el tiempo Nuevamente el pase Y Copper Coop Cuéntenle cuántas veces He dicho Copper Coop No lo puedo parar No he podido hacer nada Shanahan lo sabe Está molesto Voy a tenerle que dar prioridad Al señor Copper Coop Tengo que cubrirlo bien Y el pase ahora con Zola cerrada Higby Bueno es que si no es Coop Es Higby Pero me están despedazando Por aire esos dos hombres Segunda y seis Por avanzar Segunda y seis Lo estoy intentando todo De veras Viene ahí la presión No puede No puede ser Robert Woods Quemó a Jason Casi le llegaba Touchdown de los Rams Así de rápido Nos contestaron Touchdown de Cobb a Woods Y se van arriba Nuevamente los carneros Y el extra es Ahora si no le pegué Pero no lo bloqueé 21 a 17 2-17 en el reloj Señoras y señores Pausa de los dos minutos Y tres tiempos fuera Viene Richie James Busca por el lado derecho A la 20 Y a la 20 Con 2-2 en el reloj Viene el drive Matón del señor No les vean sus números 10 de 10 104 yardas Dos touchdowns Ojalá Que tenga unos números Así de parecidos El domingo Vamos a Vamos a ver Segunda y doce No tenemos prisa Pero vamos a intentar Ahí el pase rápido Bien Vámonos 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 Llevo Samuel Vámonos A la 15 A la 15 A la 10 A la 5 Touchdown No tenemos prisa Pero si queremos Anotar rápido Touchdown 80 yardas Sorprendiendo a los carneros Estaban esperando la corrida Y vean el pase justo En el corte Con el señor Divo Samuel Que juegazo de Divo Samuel Este es su tercer touchdown Tercer touchdown De la tarde Divo Samuel Venga Los 49 Se van arriba La buena es que Nos acabamos de ir arriba Con una jugada explosiva El extra de gol 24 a 21 Retomamos la ventaja La mala Le dejamos mucho tiempo A los carneros También 2-0-2 Con sus 3 tiempos Fuera Y no hemos podido Parar a Goff Así que Yo pensé que era La ofensiva del Gane Pero no Ahora va a tener que ser La defensiva La que se faje Tengo que encontrar La manera De presionar a Goff Algo tengo que hacer Porque si no Nos van a notar Y esto se va a poner feo Porque no sé cuánto tiempo Nos puedan dejar Vean a Copper Cop 8 recepciones 121 yardas Tengo que frenar Este señor Esta es mi prioridad En esta defensiva Cop Y Goff Tengo que ir por ellos dos Viene Goff Se echa para atrás Viene el pase Si pues si no Va a buscar a su ala cerrada Vean Cubrí a Goff Cubrí a Cop Perdón Y fue con Igby Y ya se fueron Al medio campo Pausa de los 2 minutos 1'57 Este juego Se está poniendo cardíaco Ah que nervios Voy a tener Ahí tiene a Cop Solo Solito Solito Cop por Cop Y ganó una yarda Pero paró el reloj Segunda y nueve Por avanzar Venga 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 Viene Goff La presión Le llega Ahí está Interceptado Interceptado La presión A Jared Goff Y se equivocó Lo sabía Tenía que llegar La equivocación Le llegó la presión Y Drew Greenlow Ahí estuvo Viene la Viene la ofensiva Divo Samuel Vean que juegazo Es el jugador Del partido 5 recepciones 142 yardas 3 touchdowns O sea No puede ser Bien Bien Tenemos el balón Viene Raheem Monster Raheem Monster Por el centro Viene Gana 5 yardas Y los carneros Queman sus Segundo tiempo Fuera Me parece Si Queman su No El primer tiempo Fuera Segunda y 5 Por avanzar Venga Niners Viene nuevamente Monster Monster rompe Bien Bien Vámonos Vámonos Se escapa Se escapa Ramsey Se lo quita bien Touchdown Touchdown 49ers Raheem Monster Touchdown 49ers Con esto señores Con esto Ya casi tenemos El juego Me atrevo a decir Que ya lo tenemos Vean ahí Ramsey A donde A quien quieres Detener Touchdown De Raheem Monster Sobre Sobre Ramsey Ay ya se me está Trabando la lengua De la emoción Touchdown 49ers 30-21 Y el extra De Robbie Gold Es Bueno 31-21 10 puntos de ventaja Con 1-38 En el reloj Y solamente tienen Dos tiempos fuera Y están festejando Mustard Con Kinlow Con Armset Con Greenlow La intercepción De Greenlow Terminó en 7 puntos Vean la defensa Apareciendo en el momento Importante Soy un soñador Ya sé Que todos me lo han dicho Por esta Me dijeron Que ya no fume De esa O que al menos La comparta Pero pues nada que ver Soy muy positivo Y creo en mi equipo Vean los números De Goff No son malos Pero esa intercepción Cambió el juego 3 touchdowns El señor Pero cambió El juego Esa intercepción Y ahora si Es descargado Por pase Vamos a atacarlo Viene el pase Pantalla Con Henderson Y Henderson Llega al primer Y 10 Van a jugar en serie Supongo Así es Viene nuevamente Goff Goff tira Al escape Que es Copper Cup Y nuevamente completa Queda casi un hit Segunda y siete Por avanzar Goff tiene todo el tiempo El mundo Pero le estoy cediendo Las zonas cortas Y Henderson A la 40 Piden su Segundo tiempo fuera Tercera y cuatro Por avanzar Tercera y cuatro Por avanzar Viene el pase Bien interceptado Vámonos Quienes se llaman Mosley Corre Corre Vámonos Vámonos A la 30 A la 20 Bien Bien Se acabó señores Se acabó Intercepción De Manuel Mosley Lo sabía Segunda intercepción Al señor Jared Goff Ahí están los números De Divo Samuel Perdón Va a ser el más valioso Ya es el más valioso Del encuentro Y vamos a correr Que quemen su último tiempo Fuera Tiene Monster Por el centro Bien Gana 3-4 yardas Quemaron su último tiempo Fuera Podría yo poner Rodilla en el suelo Pero No le voy a tener Piedad a los carneros Porque los carneros Seguramente No nos tendrían Piedad Viene el pase Ahí está Bien Brandon Ayou Brandon Ayou Galados Vámonos Vamos a jugar en serie Vámonos rápido 28 segundos Venga Viene el pase Rápido Bien Roswilly Touchdown Touchdown señores Touchdown de Roswilly Nos vamos arriba 37-21 Con el extra Seguramente van a ser 38 Vean ahí el pase Rápido Moulins Vámonos Bien Juegazo de Nick Moulins 3 touchdowns 0 errores 200 yardas Por ahí deben de ser Con el touchdown De hace rato De Divo De 80 yardas Y los 49 Pasan por encima De los carneros En la simulación Del Madden 38-21 38-21 Señores Lo pueden creer Yo tampoco Pero ahí está Ahí está la simulación Del Madden Y recuerden que estoy jugando En All Madden Nada más que sí he estado Entrenando Sí he estado haciendo Mi tarea Y venga Ahí viene Webster A la 20 25 Y la verdad es que Estoy jugando Cada vez mejor Además si cuentan Los elementos Ganan sus números De Goff 3 touchdowns Pero 2 intercepciones Y ahí estuvo La diferencia Hicimos que se equivocara El señor Jared Goff Y pues ni modo Los Niners Se van a levantar Con la victoria Ya han tenido tiempos Fuera 21 segundos Solamente Inflar las estadísticas Viene nuevamente Ahí el pase Con Higby Que también fue Un dolor de cabezas En este partido Está acabando el tiempo Saca el reloj El reloj en ceros Viene Goff Está esperando No puede ser Porque me aventé Así Y es completo Con Robert Woods Solamente para dejar Mejores números Se acabó el partido Señores Se acabó el partido Mi estrategia Jugar sin miedo Soltar al Chino Muelens Obviamente La base del ataque Tiene que ser por tierra Pero más que Más que una estrategia Creo que aquí Lo que nos estamos dando cuenta Es que creo que Por ahí va a ir el juego Los carneros Me parece que Nos van a intentar Perforar por aire El secreto Evitar capturas De coreback Por aquí hubo alguna Pero Repetir la dosis De la semana 6 Perdón Repetir la dosis De la semana 6 Y Guard concentrados Evitar los errores De Nuevo Orleans Vean las estadísticas Los carneros No corrieron Absolutamente nada Niolen 202 yardas 3 touchdowns Corrimos bastante bien Y creo que ese es el secreto Nos vemos el lunes Para el podcast Y vamos a ganar el domingo Go Nighters Go Nighters